Empol Esta semana en Empol les presentaremos un especial dedicado al número uno del house en el mundo, David Guetta. A lo largo de este programa conoceremos sus inicios, trayectoria, discografía, colaboraciones, logros y reconocimientos de este DJ y productor francés en sus más de 25 años de trayectoria. Además de presentar entrevistas, reportes, behind the scenes, su música y videos que lo han convertido en uno de los DJs con mayor demanda en el planeta. Todo un recorrido dedicado a este exitoso DJ francés previo a su tour de 8 presentaciones en las principales ciudades de la República Mexicana del próximo 16 al 23 de marzo y su magna presentación el 17 de marzo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Así que no te muevas, iniciamos Electronic Meeting Point. ¡Suscríbete y activa la campanita! Y les doy la bienvenida a Electronic Meeting Point, a este programa especial que tenemos de David Guetta, que como ustedes saben se va a estar presentando alrededor de la República Mexicana del 16 al 23 de marzo. Así que bueno, en este programa vas a conocer las ciudades que va a estar visitando, su trayectoria, sus mejores videos y también entrevistas y coberturas que hemos tenido de este multipremiado DJ. Y bueno, comencemos con su trayectoria que ya saben que muchos de los DJs desde muy pequeños se empiezan a influenciar con la música electrónica. Este fue el caso de David Guetta que a los 13 años empezó a escuchar música dance en la radio de allá en Francia y a los 17 decidió ponerse a tocar en diversos clubs. Y bueno, fue hasta los 90s que sacó dos rolas de él que se llamaron Nation Rap y Up and Away. Y en el 2001 conoció al DJ y productor Joachim Garro y junto con él creó Gum Productions. Y bueno, a partir de ahí empezaron a hacer producciones muy exitosas que se plasmarían en los futuros discos de David Guetta, como por ejemplo Just A Little More Love o este video que vamos a ver que se llama The World Is Mine, que es un exitazo que definitivamente lo lanzó a la fama mundial. Así que vamos a verlo y no se despeguen de este especial de David Guetta aquí en Electronic Meeting Point. ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos y chicas, qué bueno que siguen en sintonía de Electronic Meeting Point y este especial de David Guetta, que ustedes saben que es un DJ multipremiado en diversas categorías. Por ejemplo, ha ganado premios como Mejor DJ Internacional por los DJ Awards en el 2006. También en el 2008 ganó como DJ Mundial Más Vendido en World Music Awards. Y bueno, ganó un Grammy por la rola When Love Takes Over como Mejor Remix, además de haber sido considerado Mejor DJ, Mejor Productor y Artista Francés Más Vendido en World Music Awards. Y todo esto, además le sumamos que ganó un galardón por Mejor Álbum Internacional del Año con One Love en el 2010. Y bueno, este 2011 los éxitos continúan porque ya tiene un segundo Grammy por el remix de la rola de Madonna que se llama Revolver, que está muy bueno y definitivamente tienen que escuchar. Y bueno, además de todo esto, es un DJ que sigue trabajando, ha crecido a pasos agigantados en la encuesta de DJ Mag y actualmente ocupa el segundo lugar de todo el mundo. Y además de todo esto, tiene un radio show que se llama DJ Mix. Todo esto fue razón para que Maznes Café lo trajera por primera vez a México en el 2009. Tuvimos una fiesta impresionante, llena del mejor ambiente y obviamente tocó sus rolas más exitosas. Así que vamos a ver el reporte de lo que sucedió en esta fiesta y la entrevista que tuvimos con David Guetta en esta ocasión acá en México. Así que vamos a verlo y esto es Electronic Unipo. Después de más de cinco años de espera, David Guetta por fin pisó tierras mexicanas. Después de bajarse del avión, fue directamente a una conferencia de prensa donde toda clase de medios, incluido Electronic Meeting Point, le esperaban ansiosos. Habló del principio de su carrera como DJ y productor. También nos mencionó que tocaría parte de la producción que está finalizando, si todo sale bien, a mediados de junio. La gran emoción que le causaba estar frente a un público y un lugar como México por primera vez, haciendo un gran esfuerzo por darse a entender en español, denotando así su gran interés y amabilidad frente a los medios. Después de una sesión de preguntas y respuestas, concluyó esta conferencia que ofreció por primera vez en nuestro país. De ahí nos fuimos a la carpa neumática, donde se llevó a cabo el inicio de actividades 2009 de Maznes Café, donde nos recibió DJ Esmeralda, quien con una excelente selección de house, introdujo a los presentes a una noche que estaría invadida por completo por este género. Quien se encargó de continuar en la línea del house con toques de tribal durante la noche, fue José Spinning, a quien la gente lo recibió y acogió durante todo su set con grandes demostraciones de cariños. DJ Goose finalmente fue el último talento nacional que realmente encendió los ánimos de la gente que se dio cita en la carpa neumática para ser testigos de la primera fiesta Maznes Café del 2009. Set contundente y fresco que dejó a la gente en su punto para recibir a quien tanto esperaban. David Guetta, quien inició con un agradecimiento a toda la gente ahí reunida, seguida de Just a Little More Love. ¡¿Qué tal, mi hijita?! La noche de David Guetta transcurrió entre gritos, muestras de cariño, mucho baile y mucho house que finalmente remataría con la canción que todos esperábamos. Nuevamente agradeció a sus fans antes de despedirse de la Ciudad de México, así como Maznes Café agradece a todos los medios, patrocinadores y sobre todo a los fans de David y de Maznes Café que hicieron posible esta impresionante fiesta. ¿Qué tal amigos de Electronic Meeting Point? Precisamente el día de ayer fue el inicio de actividades del 2009 del concepto Maznes Café y para iniciar con Broche de Oro, pues iniciamos con David Guetta que finalmente estuvo en México. ¿Cómo estás David? Estoy genial, estoy muy feliz con la noche de la mañana, fue increíble. ¿Qué puedes decirnos sobre tu primera experiencia en la ciudad de México? Bueno, yo estaba muy nervioso, siempre estoy nervioso cuando empecé a tocar en un nuevo país porque obviamente no sé lo que esperar a ver, y eso fue muy, muy especial. La gente estaba tan entusiastica, y desde lo que he escuchado, solo hay DJs de trans que vinieron a México porque esa no es exactamente la música que yo play. Así que no sabía cómo se reaccionaba a mi música, pero fue fenomenal, realmente. ¿Qué piensas de Internet y la industria de la música? Lo que pasó en la industria, algo que no sé, que cambió todo. Sí, me encanta, lo sabes, un montón de artistas me llaman de Internet porque tenemos menos de los ángeles. En primer lugar, vendré una buena cantidad de recordes, así que estoy detrás. Y en segundo lugar, una partida como el de ayer, donde todos sabían las líricas de mis canciones. Y no solo las grandes trácas de radio, sino también las otras. ¿Les podrías dirigir algunas palabras en español a toda la gente de Latinoamérica que nos está viendo? Mi español es terrible, es muy mal, pero muchas gracias por invitarme aquí. Fue una noche de puta madre. Excelente, gracias y seguimos. No se muevan. Hola, soy David Guetta y estás viendo más Nescafé. En México, Tom Char y Vita. Bandita Electrónica, qué bueno que siguen viendo este especial de David Guetta aquí en Electronic Meeting Point. Y bueno, como todos ustedes saben, David Guetta con su disco One Love tuvo muchísimas colaboraciones. Por ahí estuvo Kelly Rowland, Kid Goody, Chris Willis, Fergie, LMFAO, Akon y Madonna, entre muchos otros. Pero independientemente de este disco, David Guetta hoy por hoy es uno de los productores más solicitados alrededor del planeta. Y es por esto que ha sacado rolas que también han sido muy exitosas. Por ejemplo, con Florida sacó esta rola que se llamó Club Can Handle Me. Con los Black Eyed Peas produjo I Got A Feeling, que fue una canción que vendió más de 6 millones de copias alrededor del mundo. Y bueno, coescribió y produjo también Commander junto a Kelly Rowland. Y este 2011 no ha sido la excepción porque también produjo On The Radio, del nuevo disco de Jennifer Lopez. Y obviamente con Rihanna, el exitazo que se está escuchando hoy por hoy, que es Who's The Chick. Y bueno, justamente para mostrarles las colaboraciones que hemos tenido, les tenemos un behind the scenes del video que grabó con Kelly Rowland de la canción When Love Takes Over. Que justamente fue por la rola que se hizo acreedor al primer Grammy de toda su carrera. Así que vamos a ver, este es el behind the scenes de Kelly Rowland y David Guetta con When Love Takes Over, aquí en Electronic Mean Point.